Música Muy bien, seguimos aquí, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 5 y 20 de la tarde Hoy estamos a 5 de abril del año 2016 ¿Quién te habla, Edros? Y vamos a jugar, yo no sé si es la tercera o la segunda parte de este juego Pero bueno, vamos a ello Estamos probando calidades de sonido Bien, ahora estamos jugando Sin la webcam Ok, vale, ahora lo que vamos a hacer es Subirle el volumen o bajarle el volumen Casi... Me caí, me caí... Me quedé ahí, de lado, pensando Uy, pegó un lagazo y quedé ahí, frío Bien, vamos a dejar el gameplay de momento Vamos a continuar en otra ocasión Y espero que te haya gustado Una pena que no pueda superar el nivel, pasarlo, llegar hasta el final Pero qué se le va a hacer Muy bien, soy Edros, nos vemos en otro Adiós